¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a este suculento video Como pueden ver no estoy llevando con mi compu porque mi compu ahorita está renderizando un video De la historia de zombies Ay Dios mío, no sé, ayer fue un día de locura Yo tuve una junta, les platico rápido Tuve una junta a la hora de la revelación del DLC Y yo soy de mierda tío Justo cuando se empieza a liberar todo en el canal de este güey Como por ahí de las 12, 20 más o menos me metí a checar Y dije, vamos a ver cómo va Dije, voy a salir dentro del baño, salgo Chinga en mi Twitter, qué pedo, qué pedo Veo que ya se reveló, veo que ya están hablando todos del tema Veo que ya está el póster este con toda la historia Yo en el baño así, no mames güey, no mames Me está dando un pinche ataque cardíaco Este, casi me da la puta diabetes de la emoción Entonces estuvo muy padre, la verdad es que la revelación no puede ser reacción Porque qué les hacía pinche grabándome en el baño, no al lado de la taza con caca Este, pero estuvo muy muy divertida la verdad Como me descubrí en el quinto DLC No manches, creo que es como un sueño Si alguien me hubiera dicho Si alguien me hubiera dicho Tío Besk Así en el pasado, no sé, 2015 Tío Besk Cuando salga Black Ops 3 Va a haber un quinto DLC Este va a ser revelado En el apartamento de un youtuber con 100 mil suscriptores Y además, les van a dar un póster con toda la historia de zombies Sin ninguna duda Les hubiera dicho Güey, fuck you O sea, es imposible Es imposible Oye, pero es como drogado, ¿verdad? Es que son como las 7 de la mañana Y a pie voy a ir a trabajar Pero bueno, eso no importa No los hubiera creído Hubiera dicho Güey, mames No tiene sentido No hay razón de ser de que eso ocurra Y así pasó O sea, creo que ha sido la revelación más extraña y bizarra de toda la vida O sea, Jason Blondin habló mucho como de que quiere mantener la esencia Es otra pregunta que salió muchísimo Van a cambiar los easter eggs Van a agregar nuevas cosas Jason se enfocó mucho en la parte de Queremos mantener la esencia de los mapas Porque hay mucha gente que entró en Black Ops 2 O que entró en el mismo Black Ops 3 Que están más jóvenes Y no tuvieron la oportunidad de tener esa experiencia De jugar en Nackderum Totten De jugar en King Odder Totten Etcétera, ¿no? Entonces, con estas nuevas herramientas Con las nuevas consolas La verdad es que podemos hacer unas chuladas de mapa Que fue lo que dijo Jason Y la verdad es que sí es cierto Yo tengo 23 años O sea, hace 10 años Más o menos Salió World at War O sea, tenía 13 cuando empezaron a salir los zombies Obviamente han pasado un chingo de cosas en 10 años Entonces, creo que es un buen momento Y creo que la combinación de situaciones Un poco malas para Call of Duty De las ventas, de Infrared Warfare Y todo el tema Ayudó a que se diera la oportunidad de este quinto DLC Y como les dije en el video pasado Esto va a ser algo extra Esto... Dudo mucho que lo incluyan en el Season Pass, amigos Espero que no hayan vendido su Black Ops 3 Y lo vendieron, por favor, miren Les puedo prestar una pistola Aquí tengo, sin pedos Para que se maten Este... Entonces, sí Ahora, yo digo que Entre 15 y 20 dólares Va a costar este DLC Son muchos mapas Son 8 O sea, queríamos 4 Nos dieron 8 O sea, ¿qué más podemos pedir? De hecho, la razón que dio Jason para esto fue Estábamos justo en una junta Pensando en qué mapas remasterizar Y dijimos Ok, ¿cuáles 4 remasterizamos? Y todo así de No, pues este No, pues este No, pues es que este es muy importante para la historia No, que esta madre Al final nadie pudo llegar a un acuerdo Y terminaron coincidiendo de Hagamos los 8 Porque no No podemos escoger 4 nada más O sea, para contar toda la historia Necesitamos escoger todos los putos mapas Si no, no se puede, ¿no? Entonces parte de crear esta experiencia nueva Con nueva generación Nuevas efectos visuales Nuevas luces Iluminación Un poquito de gameplay, etc Es crear esto nuevo completamente, ¿no? Entonces creo que está bastante padre por esa parte Y Este, pues obviamente esta parte Regresando a lo del tema de los easter eggs Dijo que iban a haber como secretillos Yo digo que audios nada más Y ciphers O sea, códigos Pero easter egg va a ser el mismo que estaba en el inicio Y con ese Pues digamos que nos vamos a ir de lleno, ¿no? No creo que cambien el easter egg de Boon No creo que cambien el easter egg de Shangri-La Nada de esas cosas A lo mejor ya agregan algo en King of the Totten Que no hay nada, ¿no? Puede ser Enacten un Totten A lo mejor hay algo nuevo que podemos hacer Pero pequeñas cosas No esperen un cambio así gigantesco No mames, tenemos 8 remakes O sea, remakes No son remasters Son remakes O sea, como de The Giant Hagan de cuenta Así de chulos van a quedar La verdad es que no sé No cabe en mí la puta excitación Ayer lo ponía en Twitter O sea, no creo que Vaya a haber un DLC En la puta historia De Koth Que me excite tanto Como me excitó El quinto DLC Y aparte revelación De la historia zombie En una imagen O sea, es Es como el sueño Es la puta biblia O sea Neta tengo que hacer un libro De eso, güey O sea Tenemos que hacer un libro Yo creo que hay que coordinarnos Jugarwicho Price Roberto Jadex Yo Y cualquiera que se quiera unir Hacer un puto libro Averrook Y Zico también Bueno, todos Porque si empiezan a nombrar Me van a regañar después Este Hay que hacer un pinche libro En serio Hay que hacer un libro Todos Unámonos Y hagamos un PDF Con todo traducido en español Para todos los hispanos Porque creo que Si hace falta Si hace falta Yo estoy ahorita subiendo un video De hecho por eso estoy grabando Mi pendejo celular Porque mi compu está renderizando Esta mierda Estoy esperando que se suba Para poder irme a la oficina Este Pero sí Hay que hacer un puto libro Para todos Porque este video Que estoy haciendo Explicando la historia O sea, dura 25 minutos Y es la historia central Ya les voy a explicar en el video Cómo está dividida la imagen Pero es la historia central Y es la parte 1 O sea Grabé Grabé 49 minutos de video Y llegué más o menos Casi a la mitad Y dije Wey, esto está gigantesco Lo tuve que partir Porque si no Mi renderización quedaba demasiado larga Y este Y ya no me daba como tiempo De subirlo ahorita ¿No? Entonces Estoy intentando ahorita Hacer como Solamente leído Toda la historia Y después cuando ya tenga Todas las secciones Porque está muy grande De verdad Está muy grande Son como 4 historias Son 4 círculos Que cuentan una historia En la imagen Y están gigantescos Y más o menos Cada círculo Te echa como Más o menos Unos 40 minutos Si bien te va Si lo echas muy rápido Y el central Que es el más grande Yo creo que el doble ¿No? Entonces Está bastante grande Es a lo que voy Entonces Lo que voy a hacer Es subir por partes Ahorita todo leído Y después voy a hacer Un video como de No sé Va a quedar como de 3 horas yo creo Con toda la historia De todo O sea desde el inicio Hasta el final Toda la imagen Leída Pero voy a hacer Esa con imágenes Como referenciado Con cosillas Y como un poquito Más visual Este solamente La verdad lo estoy leyendo Así como va En el texto Más o menos Como que para que Ya se vayan dando una idea Y se vayan viendo De lo suculento Que está Porque Wey Está padrísimo Todo O sea todo con fechas Todo con detalle Rictófenes Illuminati El gigante De Berry Resulta que es El sirviente Del ¿Cómo se llama? El rey lobo Que está en Deraiz No mames O sea Es una cosa que dices Explota Te explota el cerebro Entonces Si Una Hay que hacer el libro Spamearle a todo el mundo Hay que hacer un pdf Y lo hacemos Lo ponemos en internet Y que cada quien se chinga Un capítulo Y yo creo que si somos No sé 10, 15 youtubers Españoles O mexicanos O lo que sea Que hablemos español Este Podemos hacer esa madre En un fin de semana Sin pedos Que cada quien se traduzca Un cacho Lo pegamos en un pdf Y lo trepamos O sea Y lo compartimos Para que tengan También los hispanos Esta padrón en español Porque creo que Sí es importante Y está muy suculento La verdad Entonces Pues ya Creo que son todos Los anuncios parroquiales Ah Les tengo que enseñar algo Escuchen esto Ah Les voy a platicar algo Algo antes de que me vaya Ya que se ve el DLC Ya les puedo contar La historia de Gabriel Y el actor de doblaje Que hace la voz de Rick Tuffen Les voy a contar un poquito Cómo estuvo el tema Pues yo hablo con Gabriel Lo que Alex Lo que todos ya saben Hablé con Gabriel Y él me dice Sí, sigo haciendo las voces de Rick Tuffen Antes de que se ve el quinto DLC Me lo confirma Y me manda un audio De las nuevas grabaciones ¿No? Lo subo y todo el pedo Yo le pregunto Oye Gabriel ¿Puedo subir esto? ¿No tienes problema? Me dice No, adelante No hay problema Entonces tú dale Yo, órale Vale, gracias Entonces Estoy buscando un archivo Espérame Entonces Este Ya se me fue el pedo Ah, sí, ya Maldita sea Maldita estupidez Maldito Alzheimer Entonces Gabriel Al otro día Agarra y me comenta Oye, ¿sabes qué? Borra el video Porque nos vamos a meter en un pedo Aún no sale esta madre Y no tengo tanto permiso Como para divulgar lo que te dije Le dije No, sin pedos Lo borro Entonces agarré Lo puse privado Y después me junté con Gabriel En esa misma semana El domingo Él estuvo dando una conferencia En el centro De hecho creo que alguien Me tomó hasta fotos De así como de lejos De que estaba ahí Pero no sé por qué Pero bueno, en fin Este Una conferencia Fue a platicar con él En persona Y ya me explicó todo el tema ¿No? De que pues Activision quiere dar Como la primicia Y Activision quiere hacer Como cosillas así especiales Y obviamente Tiene sentido ¿No? Entonces le dijeron Que no podía haber Este Pues filtraciones De ese estilo Obviamente Y este Y entonces Por eso fue que Terminé borrando el video Y ya no Si si Figuero ya no hice Comentarios al respecto Porque él me pidió de favor Que no hablara ya más del tema Por el mismo problema De que se podía él Meter en una bronca ¿No? Afortunadamente parece Que creo que no pasó nada Porque lo borré muy rápido O sea todo fue como muy express Lo borramos en chinga No fue como tanta difusión Internacional Como cuando fui a la tienda Y aparte la mierda esa Entonces Eh Digamos que Eh Se controló muy rápido Se controló muy fácil Se pusieron en contacto Tanto el estudio De doblaje Como Gabriel conmigo Borré ese pedo Y ya Al parecer todo chido Con Gabriel No pasó ningún problema Eh Al menos hasta donde yo Me enteré ¿No? Entonces Yo no podía contarles nada Y por fin entiendo Lo que sentía Glitch En cuenta cuando vio Las pruebas del quinto DLC Yo quería contarles Pero no puedes contar Porque es así de Wey es que me hacen un pedo Es alguien más Y es su trabajo Y no vale la pena Jamás en la vida Poner la chamba De alguien en riesgo Solamente por un DLC O cualquier mamada Incluso si es el quinto DLC O sea no No vale la pena Para llevarte a alguien Como este Entre las patas Vamos a ponerlo así ¿No? Entonces Obviamente esa parte Es muy importante para mi Y por eso no la No la No la quise poner Entonces ya no sigo hablando Del tema Ahorita ya les platico Más o menos Como estuvo la onda Pues porque ya se reveló Entonces ya no hay tanto tema Con la confidencialidad Pero bueno Esa fue la situación Por la que lo borré Por la que puse el content ID Por la que varios videos Incluso los borrar O sea les apliqué copyright Para borrarlos Porque no quería ponerle En riesgo la chamba De este men Porque la verdad es que Él no tiene la culpa De nuestras excitaciones Del quinto DLC ¿No? Entonces bueno Ahí les va Ya encontré el archivo Que les quería enseñar Esta va a ser una notificación Ah porque cuando Estaba con Gabriel Le dije Oye Gabriel no seas gacho ¿Me puedes decir unas cosas? Deja de escuchar Le voy a acercar a mi cel Para que le escuche Este ¿Puedes decir unas cosas Para la Banduki? Escuchen esto Va a ser una notificación Para los estilos Ahí les va Cuidado Banduki El protocolo de gemidos Ha sido activado No mames wey Ese es uno de los dos Que me grabó Después he enseñado el otro Pero quedó muy chingón Este Quiero poner esa madre El protocolo de gemidos De hecho esa idea Me la dio Jdex Así que saludos para Jdex Él fue el que me dijo Wey dile que diga esto Y dije no mames La mamá se está perrón Y si Muchas gracias a Gabriel También por mandármelo Y este Quiero ponerla como de notificación Antes de los gemidos Que salga eso Y luego empiecen a salir los gemidos No mames Está muy cagado Quedó muy muy padre Y además me lo grabó Como en el estudio Y todo Entonces la calidad está así Uff wey Se escucha más chingón Que hasta que mis videos Entonces está muy cañón Bueno Banduki Con eso me despido Porque ya se va a renderizar mi video Le quedan 11 minutos Este lo tengo que subir El video de este De la historia que estoy haciendo Lo subo hoy Como a las que sean 11, 12 del día Ya está En la noche regresando a la oficina Ya tengo grabado todo el audio Me falta nada más editar La segunda parte Se la subo Al ratito Sin falla Y en el fin de semana Puta subo Todas las pinches historias A ver como va a ser Me voy a multiplicar Pero va a quedar chavos Pasan el chido Cuídense Yo soy el tío Gask Sigan mi Twitter Y nos vemos en la siguiente En el pinche quinto del S No manches No puedo creer que esto sea real En serio Bye Bye